Y ahora os voy a enseñar uno de mis bebidas favoritas, de mis postres favoritos de verano Que es súper sencillo y lo llevamos haciendo en casa un montón de tiempo Pero bueno, es que no puede faltar, de verdad, súper fresquito, está buenísimo Yo para esta receta voy a utilizar un litro de leche semidesnatada Pero podéis usar leche desnatada o leche entera Igual, leche desnatada no queda tan rico, pero bueno, también podéis usarla Así que nada, yo como veis en una olla le voy a añadir el litro entero de leche semidesnatada Vale, y ahora que tenemos la leche puesta en la olla vamos a pasar a infusionarla Yo le voy a echar dos ramitas de canela en rama y luego tres cáscaras de limón Que bueno, lo había lavado previamente y se la voy a añadir Esto es al gusto, si os gusta más la canela le añadís más canela Si os gusta más el limón, pues más limón También se puede hacer con naranja, pero bueno, yo la hago siempre así Y por último le voy a añadir cuatro cucharaditas de azúcar blanco También podéis usar azúcar moreno o stevia Y esto ahora mismo lo vamos a dejar en el fuego a velocidad media Aproximadamente de 20 a 25 minutos Sin que llegue a hervir para que no se queme Bueno, pues después de haber estado a fuego bajo medio durante 15-20 minutos Ya tenemos por aquí la leche infusionada Yo lo que hago además para que coja más sabor Es una vez que han pasado estos 20 minutos La tapo con la tapa de la olla Y la dejo ahí con el fuego apagado infusionar de una a dos horas Y con eso cojo un sabor muy muy rico Entonces nada, ya voy a pasar a colarla en una jarra Y ahora os enseño cómo queda Y como veis ya tendríamos por aquí la jarrita colada Que esto está buenísimo Y mirad, yo lo que hago es ponerle por encima un poquito de canela en polvo Para terminar de darle el toque Y ahora la taparé con un film Y tiene que enfriar la nevera Pues nada, hasta que esté fresquita, fresquita Yo os aconsejo ponerle un hielito cuando la sirváis Aunque sea leche, no hay ningún problema Para que esté, bueno, súper súper fresquita para comer Y esto es una merienda, un desayuno, un tentempié Riquísimo para cada día Súper sano porque lo hacemos en casa Y bueno, ya os he comentado que podéis echarle otras opciones de endulzante Que no sea azúcar blanco Así que os la recomiendo muchísimo Y ahora voy a pasar a enseñaros otra súper receta Que se hace además literalmente en un minuto Bueno, podéis elegirla, si hacerla vosotros O comprarla como yo Mirad, en este caso os enseño esta botillita de gazpacho fresco Que es de Mercadona con aceite de oliva Que a mí es el que más me gusta, es mi favorito Entonces, mirad, para los días que tenemos muchísima prisa Que nos apetece algo fresquito porque tenemos mucho calor Esto os soluciona, vamos, muchísimo el día Entonces yo lo que hago es en un platito Echar el gazpacho que quiera, el que me vaya a comer Yo en este caso voy a acabar el bote que me quedaba ya poquito Vale, y ahora una vez que lo he hecho Le añado dos huevos que había cocido previamente Dos huevos picaditos Así Y le añado unos taquitos de jamón Que lo podéis comprar ya así en tacos O picarlos vosotros mismos y echárselo Eso es lo que más os guste Y mirad, simplemente lo pongo por aquí por encima Podéis echarle pepino Podéis echarle cebolla Más tomate Unos trocitos de pan Lo que más os guste Y por último yo lo que hago es echarle Un chorroncito de aceite de oliva por encima Y listo Es que no había falta hacer nada más Mirad que pinta más buena tiene Por favor Esto está riquísimo Y nada Una comida más En un minuto Y súper fácil de hacer Para la siguiente receta Os voy a enseñar a hacer Una ensalada de garbanzos Que está buenísima De verdad No tengáis miedo a comer legumbres En frío En ensaladas Porque de verdad que son una fuente de proteína Súper buena Y además es que está buenísimo Buenísimo Entonces nada Yo le voy a echar Aguacate Maíz Remolacha En tiras Un tomate Un pepino Y dos huevos cocidos Esto como siempre al gusto Podéis echarle lo que más os guste Jamón de york Atún Caballa Espárragos Lo que queráis Que va a quedar bueno con cualquier cosa Entonces nada Voy a ir mezclando todo Y ahora os enseño La vinagreta Pues le voy a echar El tomate El maíz El pepino Los dos huevos cocidos Que ya veis lo rápido que es hacerla Se hace en un segundo Por si un día os queréis ir a la playa A la piscina A donde sea Es que es una comida súper buena Y que además se hace Nada Ya habéis visto En tres minutos También le añadimos El aguacate Y por último La remolacha Y nada Ahora solo tendremos que pasar A removerlo todo muy bien Yo me voy a ayudar De dos cucharas Para darle la vuelta a todo Y ahora paso a preparar La vinagreta Yo le voy a echar Un buen chorreón De aceite de oliva También le voy a echar Vinagre De manzana De vino De lo que más os guste Nada Unas tres cucharaditas Un buen puñadito De sal Un chorrito De limón También puede ser Limón natural Estará más bueno Y también le voy a echar Un poquito de pimienta Y nada Esto os comento Que queda muy bien Con cualquier aliño Con mi náhuatl de módena También queda buenísimo También con un poquito De orégano Y hierbas con sal Si os gustan En general Queda muy bien Con cualquier tipo De vinagreta Como veis Le he añadido Un poquito más De remolacha Entonces ahora ya paso A echarle Toda la vinagreta Si la removieres Y vieres Que le falta Un poquito De aliño Le echamos un poquito más No hay problema Bueno y esto Tiene un color Precioso No sé en cámara Como se apreciará Pero aquí tiene un color De la remolacha Increíble Un moradito Muy bonito También le podéis echar Cebolla Queso Pimiento rojo Pimiento verde Eso a gusto Y lo bueno De esta ensalada Es que tú la puedes hacer Por ejemplo La haces un domingo Y nada La metes en un táper Y te la puedes comer Cualquier día de la semana Se conserva súper bien Y la verdad Que hace un apaño Para todos los que os tengáis Que llevar Al trabajo Táper O lo que sea Bueno aguanta de maravilla Y bueno Ya la tendríamos Para todos estos días de verano Que necesitamos comer algo fresquito Porque hace muchísimo calor Esto es una idea buenísima Como os he dicho Para llevaros fuera En un táper Vamos Esto está de lujo Así que nada Ya sabéis Cómo se hace Esta maravillosa ensalada Para nuestra siguiente receta La protagonista Es la zanahoria Vamos a hacer un bizcocho De zanahoria y coco Buenísimo Entonces os enseño Que lo primero que voy a hacer Es poner en una procesadora De alimentos Que os la enseñé Que es de Lidl Esta la tenéis en un haul De Lidl Que os dejaré por aquí el vídeo Entonces voy a pasar A triturarla Muy bien en cachitos pequeños Una vez que tenemos La zanahoria Picadita De este tamaño Ya podemos empezar Vais a ver Que es un bizcocho Súper fácil de hacer Que es simplemente Mezclar todo Y lo tenemos listo Entonces yo tengo por aquí Tres huevos De tamaño L Si vosotros los compráis De tamaño M Echadle 4 Entonces nada Voy a cascarlos Lo que os digo Es un bizcocho Que no tiene complicación Es súper fácil Necesita sólo 40 minutos De horno Y gusta a todo el mundo Una vez que tenemos los huevos Vamos a pasar A añadirle el azúcar O la panela Azúcar moreno Estevia Lo que queráis Yo en este caso Voy a añadirle Panela Le voy a añadir 80 gr Lo que os digo Podéis endulzarlo Con azúcar normal Con stevia Lo que más os guste Yo además Le voy a echar Un poquito de sucralosa Que es un Endulcorante Pero lo que queráis También voy a añadirle Un poquito de aroma O esencia de vainilla Que le da un sabor Muy bueno Y removemos muy bien Hasta que se disuelva El azúcar Una vez que tenemos Los huevos ligados Y el azúcar disuelto Vamos a añadirle El aceite Yo en mi caso He mezclado 50 mililitros De aceite de girasol Con 30 mililitros De aceite De oliva Para darle un poquito De sabor también Y nada Una vez que se lo añadimos Volvemos a mezclar Siguiendo con los líquidos Voy a añadir Un yogur de coco En este caso Porque lo tengo Pero si no Se le puede añadir Un yogur griego Un yogur natural O el sabor Que más os guste Es un bizcocho Bastante saludable Porque bueno Yo voy a usar Harina de avena También podéis usar Harina normal Pero bueno Cambiaría la proporción Entonces Que sepáis Que yo de harina de avena Le he hecho 140 gramos Y si lo hicierais Con harina normal Tendréis que añadirle 200 gramos Mezclamos Cuando ya lo tenemos Todo bien mezclado Es turno de añadir Los ingredientes secos Que os explico Yo aquí tengo Los 140 gramos De harina de avena Una bolsita De levadura royal De 15 gramos Una cuchara Grande de canela Media cucharadita De nuez moscada Y una pizquita De sal Entonces se lo añadimos Todo muy bien Sin tamizar Que como es harina de avena No hace falta Y removemos Hasta que no queden grumos ¿Veis? En un segundo Ya lo tenemos Integrado Es súper fácil de hacer En este momento Le añadimos El coco rallado Que yo tengo 100 gramos De coco rallado Deshidratado Lo podéis encontrar En cualquier supermercado En Mercadona En Liden En cualquiera Aquí veréis Como espesa la mezcla Porque el coco Se hidrata Con la mezcla Entonces bueno Se queda un poquito Más espesa Pero no os preocupéis Que no pasa Absolutamente nada Y esto empieza ya a oler No os hagáis una idea El coco Que olor le da Y por último Vamos a pasar A integrar Toda la zanahoria Como veis Están cachitos pequeños Y cuando ya la tenemos La integramos En la mezcla Como veis Es una mezcla Bastante espesita En el caso Que os quedará Muy espesa Por los tipos de harinas Por lo que podéis Aligerarla Con un chorrito de leche Que no cambia el sabor Ni pasa absolutamente nada Pero bueno Que sepáis Que es una mezcla Bastante densa En mi caso Como quiero que me quede Un pelín más líquida Le voy a echar Un chorroncito de leche Ya veréis Por si os pasa Para que sepáis Así Suficiente Y removemos bien Veréis lo rápido Que aligera la mezcla ¿Veis? Ya lo tendríamos Sigue quedando Densa Pero ya está más ligerita Ya tiene otro movimiento En este punto Podéis añadirle Pasas Nueces Chips de chocolate Lo que más os guste Yo en mi caso Le voy a añadir Unas gotitas de chocolate Que le queda muy bien A la zanahoria Y ya nada Lo paso al molde Y al horno Le voy a añadir Unas gotitas de chocolate Como veis Son chiquititas Unas pocas Yo voy a usar Un molde De silicona Para que no se me pegue Pero bueno Si no tienes de silicona En un molde normal Le ponéis un poquito De mantequilla Y de harina En la base Y listo Por encima Podéis añadirle Unas gotitas Más de chocolate Y ya lo tendríamos listo Una vez que lo tenemos así Y tenemos el horno precalentado 15 minutos A 200 grados Lo vamos a meter A la misma A la misma temperatura A 200 grados De 40 a 45 minutos Hasta que pinchemos Con un palillo Y ya no nos salga sucio Bueno Que os enseño El resultado del bizcocho Mirad lo alto Que ha quedado Y lo esponjoso Para ser un bizcocho De avena Mirad Ahora os corto un trocito Y lo veis La verdad que es un bizcocho Súper fácil Súper sano Y que se hace En un momentito Y aquí tenéis El trozo cortado Como veis Es una auténtica Maravilla Mirad las pepitas De chocolate Y luego La esponjosidad Que tiene Bueno bueno Para ser avena La verdad que es Que queda espectacular Lo húmedo que queda Además aguanta Una semana Perfectamente Súper jugoso Y súper tierno Y es que es un bizcocho De 10 La verdad que Merece muchísimo La pena hacer Y si os gusta el coco Lo tenéis que probar 100% Y nada Yo con este súper bizcocho Despido el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo Que me deis una malita arriba Os suscribáis al canal Y le deis a la campanita Para que os avise Cada vez que subo vídeo Y nada Que os espero que os haya encantado Nos vemos la próxima Un besazo Un besazo